GAT Macará capacita servidores municipales con el SECAP. El gobierno municipal de Macará a través de su alcalde ingeniero Roberto Viñán, consciente del potencial humano que existe en la institución al servicio del desarrollo de nuestro cantón a través de la Jefatura de Talento Humano, está desarrollando para este año 2014 un plan de capacitación al personal de servidores y trabajadores municipales de esta ciudad. En coordinación con el SECAP Macará se está promoviendo una serie de cursos orientados a su perfil de trabajo, de su formación y con la finalidad de lograr obtener los mejores estándares de calidad y calidez en la atención a la comunidad. Actualmente y con una duración de 60 horas se está desarrollando el curso denominado Técnicas Administrativas de Oficina para el Sector Público, en donde se están revisando temáticas como concepto básico de empresa, técnicas y herramientas de calidad de servicio público, documentación y administración básica, entre otros, con el gran objetivo de que los servidores estén en capacidad de identificar conceptos básicos de empresas y entidades para la generación de resultados estratégicos alineados al cumplimiento de objetivos institucionales. El curso está dirigido a secretarios y asistentes de las distintas unidades y departamentos del GAT Macará.